¿Pero vas a traficar ahora con lombrices? O sea, eso lo vendes, ¿no? Yo no trafico nada. Yo lo que hago es que mis lombrices comen lo que nos sobra en el huerto. Entonces ellos producen humu de lombriz. ¿Has dicho producen uu? Producen uu. No, dije uu. Yo qué sé. ¿Qué os pasa? ¿Qué ha pasado a ese payaso, tío? ¿Qué ha pasado desde que me he ido hace un año? La Tierlys, ¿no, gente? Vamos. No os preocupéis, porque ya hemos visto los rankings de cada uno. ¿Y usted ha hecho el suyo? No, pero había más cosas que hacer. ¿Y cómo va a dirigir el programa, tonto el capullo? Es que eres más tonto que tú. ¿Qué tiene que ver dirigir el programa con tu decirles tu Power Rankings de mierda, cabrón? Porque solo había cuatro huecos. Porque la plantilla que teníamos de Power Rankings solo había cuatro huecos. Tonto, que eres tonto. Entonces ponle un quinto, tío. ¿Qué más da? Es tu programa. Pero que no hay… Tiene que tener cuatro huecos. Pero que había otras cosas que hacer. Vete a ENA. Dejad otro aquí por última posición. Por favor, Guilloto. ¡Dééeeen! Eh… Bien. Eh… Bastante bien. Eh… De hecho… Uy. Estoy como muy lateral en el día de hoy, ¿no? Estoy un poco… Es un poco… ¡Cámara o el poco de helado! Me acabo de helado, eh. Pero bueno, lo que os iba a contar. Eh… Este chiste es un medio chiste de mi adivinanza, ¿vale? Oh, no, no, no. A ver, a lo mejor… Maroder, a lo mejor entiende un poco más, Maroder. ¿Tú sabes qué hace un catalán cuando tiene frío? Tampoco queremos saberlo. No quiero saberlo por… Por lo que puede hacer la chica. Se acerca… No, no, no. Se acerca a la estufa y cuando tiene mucho, mucho, mucho frío… La enciende. La enciende, claro. ¿Qué? Bueno, vamos a jugar. Yo veo unas bandas negras ahí que ni la televisión en 1914. ¿Hay bandas negras? ¿En serio? No. ¿Usted es ciego? Por arriba de Blob, sí. Ah, vale, vale, vale. Es increíble esto. Vale. Mira a ver qué tal ahora. También es verdad que el tiro de cámara de Blob es de… Ahora está perfecto. Ahora bien. A ver, voy a ver si lo puedo poner… Voy a hacer… El tiro de cámara de Blob es de bastante terrorismo. Ah, mira, mira cómo… Ahí me gusta más, ahí está. Ahí me gusta más. Por gracioso, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí está. Escucha, perdóname, que al final… Como el Power Ranking, ¿no? De lao. Mira, no te he quitado las bandas negras, te las voy a quitar ahora. No te preocupes, mira. ¿Estás tú en directo, en tu directo, Evangelion? Sí, sí, claro, estoy en directo. ¡Un saludo a la gente, Evangelion! ¡Vamos, tremendo! ¡Evangelies! Aquí Toad y Evangelion deberían estar gritándome por qué Java no está por delante de ti. ¡Claro! Yo lo estoy diciendo, o sea… Pero si yo lo primero que he dicho, yo he puesto a Java… He encendido, he encendido… No, no, pero yo lo explico muy fácil, si yo lo explico muy fácil. Vamos a ir, tía, Java. Déjame yo, se va a empezar a hablar yo, tío. Por favor, déjame. He dicho, para mí, entre los tres, depende mucho del estado de forma en cada momento. O sea, hay puntos en los que Java era el mejor de los tres, otros en los que no… Había que poner ahora el primero. Pues mira, ganó la liga, ya está, el primero. No hay más. Fácil. Mira, voy a decir fácil, voy a decir fácil. Y ya estaría, y ya estaría. Vamos a ver, Java Segundo. Lo siento, no quería encender este fuego, yo quería ser una… Sí querías, sí querías. Claro, o sea, tenías que darles cuenta que a ti las tier-ese tier-ese y el resto por debajo. Claro. Votación. Eh… Blob dice tier-B. Eh… Toad dice tier-B. Meillado dice tier-C. Yo digo tier-C. Yo no he dicho tier-C. Meillado ha dicho tier-C. Meillado ha dicho tier-C. Yo quiero que todo el mundo se lo pase bien. Es que ¿para qué dice nada el puto Meillado? Meillado ha dicho tier-C. Y ahora, por lo que sea… Ten cuidado, se te ha muteo el micro, Meillado, por lo que sea. No sé qué te ha pasado. Eh… Y ahora… Eh… Mira, mira cómo tengo las manos. Libertad, porque hoy, por fin, ha vuelto Control. ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡Bravo, Control! Me gustaría una participación por parte de Control en estos primeros minutos de programa. Buenas tardes. No. Lo primero de todo, buenas tardes. Lo primero de todo, buenas tardes. Eh… ¿Tenías ganas de volver? No. ¿Qué tal, Yuste? ¿Qué tal la mañana? Yo hoy he estado estudiando un poco de… de congoleño. ¿De congoleño? Vale. ¿Qué has estudiado? ¿Qué has estudiado? Algo muy práctico, ¿sabes? ¿Tú sabes cómo se dice en congoleño? Podríamos cenar unas setas. Eh… ¿Cómo se dice…? No, 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 no. ¿Cómo se dice…? Hongo propongo. Vale, vale. Ok, ok. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Buen idioma, buen idioma, buen idioma. Buen idioma, muy bien. Eh… Ahí está. Eh… Canceladito, pero por otra parte… Y también es verdad que está por aquí Alexander Cortiner. Eh… Alexander Cortiner, ¿qué tal estás? Cortiner, tú no te lo pierdas. Cortiner. No solo no ha jugado Faker, ha jugado Closer, sino que además ha jugado Elim, que creo que era el que menos pensaba que iban a jugar de jungla la mayoría de gente, y ha jugado a Gumbayusi también. Mowgli, ¿no? No, no, Mowgli. No, Mowgli solo lo dejan jugar en equipos inferiores, en plan europeos y cosas así. Y entonces… A mí lo que me alegra es que no ha jugado Kuz, eh. También es una victoria a celebrar. Bien. La primera semana, Mowgli, la primera semana la hemos cumplido. Bien. SL0… Se podría seguir leyendo SLO… O SL… O SLO… Pues a mí… A mí SL00 me gusta porque nuestros jugadores están a temperatura de hielo. Pero quitando ese tema… Hostia, pero has puesto voz de Matías Prats, es increíble. O sea, quitando ese tema, quitando ese tema… No puedo más. Puedo irme de vacaciones. Está guapo, tío. O sea… Me quiero ir a un tren lleno de nieve. Bueno, pues he aguantado con mis vacaciones de 2021 hasta el 13 de enero. A mí es decir que me ha gustado. A mí el tema del alcohol… A mí el tema del alcohol siempre me ha dado igual, pero yo tenía… Bueno, yo sé que antes eso era una cosa de rayos de la nanay. Sí que verá que la sin alcohol era un terreno que tal… Pero al final, la sin alcohol… Bueno, eso es otro debate, pero que es bien da igual, tío, porque al final… Esto es como… Esto es como… Cuando empieces… Tú nunca empiezas fumando porros. No sé si me explico. ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo? ¿Cómo? No, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Espermaníacos Out of Context, yo te invito. Pero bueno… Javier Sanabria, voy a intentar ser delicado a la hora de hablar de este tema. Perdón. ¡Parras! Ya sabéis, Fighting Games con Sarin. Javier Sanabria, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenidos a la sección más loca de Espermaníacos. Las Fight Games. No. No. Eh… Y luego ves en la S.L.O. Bueno, la S.L.O. Piénsalo, piénsalo. La superlega tostada, ¿no? Bueno, ya veo que ha cambiado mucho, ¿no? Todo en general. Joder, yo he flipado, tío. Cuando he visto yo cervezas y tal, let's go, ¿no? Oye, pues... Ese sí que es un tema. Le has preguntado a tu amigo Arnau qué le parece la noticia. No, estaba muy contento. Hombre, se alegra que... Se alegra que una de las grandes ligas tenga un patrocinador fuerte, ¿no? Y estaba muy, muy contento y, bueno, feliz. A ver si el Etics puede entrar, ¿no? En la Superliga. Digo, tío, están cayendo todos menos yo. No puede ser. Por respeto me voy yo también. ¿Entiendes? Porque parece que me los cargo yo. Ulises, MacLeod, Toaz, Que en paz descanse, Barbecue, Future, Digo, tío, ¿qué está pasando? Es que en verdad narrar es a lo que yo me dedico realmente. O sea, yo no sé streamear. Es decir, yo no soy... Yo nunca he hecho streaming, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a ver si nos dejan. No creo, pero bueno. Declaración para las páginas web, Streamer del Año dice, yo no sé streamear, ¿eh? Ojito. Digo que no sé streamear, que... Oye, ¿qué opinas de la skin de Grefg? A ver, la skin de Grefg, pues mira, te la voy a enseñar aquí, que justo la he hecho yo. A ver, la verdad, parece que no se parece mucho. O sea, es un poco raro. A ver, a mí tener una skin en tu videojuego me parece una flipada. Pero yo cuando lo vi me quedó un poco... Este es Stax, ¿no? O sea, que mira que yo soy... ¿Qué tal el viaje de Corea? No hemos hablado. Ahora que no estás, puedes hablar del viaje de Corea sin problema, Ibai. Bueno, eso lo dejo para el libro de Puente. El viaje de Corea... O sea, en el viaje de Corea pasó algo tan fuerte que diría que ni ahora mismo podría hablar de Corea. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Barras! Unos besos en Corea. Juste, solo te diré solo te diré como titular todo pasó en la noche discormaníacos, tío. Sí, es verdad, eso. Cuando Puente y ni yo es que además Puente y ni yo tenemos coartada. O sea, señor juez es que yo estaba en directo. Es verdad. O sea, pero yo no puedo hacer nada. Y Puente igual. Es que estamos hablando de Ibai. Encima, me ha matado en directo. Me ha dicho Descanse en paz. ¡Guau, que sigue vivo! O sea, me he quedado un poco bueno. No. Pues muerto, ¿no? Pues muerto. Está más vivo que nunca. Joder, bastante... No, no. Hoy solo es un consejo. He de decir que en plena hora de frío como estamos ahora en España yo os recomiendo que por favor seáis listos y tenéis que estar calientes. Mucha gente dirá ¿Dónde estoy caliente? En mi casa. Siempre tenéis que estar en las esquinas. En las esquinas de vuestra habitación. Y diréis ¿Por qué las esquinas? Porque están a 90 grados. En el guión hoy ha puesto viernes tertúrianos dos puntos y no pone nada. Y no pone nada. Ha puesto un poco... Y yo le he preguntado a quién le pedía los supports y me ha dicho pues a todos. Pues a todos. Pues a todos menos Quentin. Menos Quentin. Y luego le ponen el tweet. Increíble. No, pero, pero, o sea, yo pensaba que Kuntini iba a venir, aunque sea por aburrimiento. Primera pregunta, ¿es posible que vaya a ser esto lo que más vas a echar de menos de tu etapa competitiva? Las que liabas... Lo echan mucho de menos, pero es una forma de echar de menos, todo en general, lo echas de menos, pero no lo repetirías, ¿sabes? En plan, en una época como más locura, más inestable, todo, yo incluido, éramos todos muy tóxicos, era una barbaridad. O sea, molaba, pero no lo repites, porque acabaría mal de la cabeza. Nada, ya tenemos titular, Werlyb dos puntos, ser tóxico molaba, ya está. Era la mola, tío, era la mola, porque sí. Me han dicho que te pregunte por una cosa de un colchón. Con Giants. No fuera coñas, ¿eh? Me he empezado a caer de otra cosa. ¿De un colchón? A mí me han dicho que cuente la anécdota del colchón. No lo sé. A lo mejor no fue Werlyb. Hostia, a ver. Espera, espera. Me suena algo de a la bota de colchón, pero no... Para coñas, yo he contado anécdotas duras y no me acuerdo si no lo contabas. Yo he contado cosas de Giants mucho peor, pero no me acuerdo. Me suena algo de un colchón. ¿Qué dice Witte? ¿Qué dice Witte? Nada, nada. Dice Witte que fue en Masconia, pero creo que se le dio una cosa diferente. ¡Hostias! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba de acordarte. ¿Te acabas de acordar? No, es que en Masconia hubo tantas que... Hostia, no, pero es que eso yo... La mía la cuento, pero es que esa la persona la dejaría bastante mal. Es que qué puto asco, de verdad. ¡No, no, no! Pero ahora tengo curiosidad. O sea, me gustaría ir en orden cronológico, pero ahora tengo curiosidad. No, 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 Juste, venga. Está muy mal. Juste, si empezamos a contar todas las anécdotas de Masconia, nos cierran el canal. ¡Eso también es verdad! Y a mí me manean permanentemente, yo creo. Eso también es verdad. Yo, nosotros siempre nos acordamos de... Es que no puede ser de otra manera, de Pepinero y de sus salidas al techo. Al tejado. Al tejado. Bueno, es que esas eran muchísimas. Es que un día estábamos... Porque es que el techo era muy, muy largo. En plan, el techo era... Se mezclaba en otro edificio, ¿sabes? Era un techo como todo conectado. Y una vez, pues siempre se subía el techo. Imagínate, el techo normal. Aquí arriba, suba el techo. Bueno, vale, sin problemas. Pero es que un día estamos ahí, no sé, viendo una peli o algo. Todos juntos y de repente llega un WhatsApp. Oye, asomaros por la terraza. ¿Nos subamos? No hay nada, ¿sabes? Y decimos, ¿qué pasa? Arriba. Miramos. No es nada. Se pone arriba izquierda. Miramos. A tomar por culo. Pero a tomar por culo en plan... En edificio otra persona. Pero de muy lejos. Y se debe a Pepi con las piernas saliendo, tío. Pero, no sé, a lo mejor era un sexto, ¿sabes? Con las piernas por ahí fuera. Con su piti y tal. Y hace así. Y con su musiquita y las piernas así. Y de verdad. Dijimos, tío, qué puto colgado. Y como la gente iba por la calle, pensamos. O sea, pensar que se ha sucedido algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.